Porque tú lo pediste, María. Bueno, así que pues. Pero ahorita hay para Fira Pulido. Para el amigo Flores. Para Pepe. Vamos a entrar. Y Rene está sentado. Estaba allá. Tardele, Dios. Buenas tardes. Usted dijo que acómoda. Acómoda, papá. Usted preguntó que... Porque como mire, está grande. Está bien bonito, mire. Lo llevamos a cuatro. La platanera la tenemos topada, mamá. Y este... Es plátano de la montaña, pues. Ay, pues. Superpoderes. ¿Cómo los ves, tía? Espérenme. Es que no se animan. Es que... Hay que tocarlos. En dólares. Sí. Por lo grande. A dólares le quiere dar el plátano. Sí. Lleven un recibito a Miguel allí. Que los toque. Para que los vengan. Vaya, ahorita. Seis. 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 Dos por el dólar. Se los está dando. Claro. Se los está dando a... ¿A cómo? Dije que los dan, nene? ¿A cómo? A tres pesos. Tres dólares. Y le va a traer cuatro libras de aceite. Dice. Ajá. Para que los prepare. Para venir a comer tostado. O sea, aquí le va a traer el aceite. Ajá. Esa es la garantía. Para venir a comer ellos. Un dólar más. Un dólar. Para mí. Está caro el plátano. Está caro el plátano. Está caro el plátano. Más que nosotros lo hemos exportado allá de México. Ese viene más caro. Sí. Allá fuimos nosotros. Vamos a poner estos otros ahí de ganancias. Muchachos. Sí. Pequeñitos. Sí. Sí. El regalo. Ajá, mamá. Aquí le traía unos tamales también, mi mamá. Ah, sí. Ajá. Lo que van de Kuzuko. ¿A dónde se creen? Sí. Hicimos uno. Ya lo había probado. O sea, antes. Ah, pues, oye. Sí. Jajaja. 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 Y ahí le regala uno a José. Ajá. Ajá. Como poquito hicimos como el Kuzukito así, estaba. Pues sí, mamá. Este... ¿Se anima? Mámame. Jajaja. Pues sí, mamá. Jajaja. Pues sí, mamá. Vamos al barato, mamá. El plátano de la montaña. Sí, mamá. Tomate de la montaña. Tomate de la montaña. Tomate de la montaña. Tengo esto para la chila, mamá. Tomate. Para que haga una salsa pura sangre. Jajaja. 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 Son bolsadas. Jajaja también, mamá. Ay, se parte. Se parte. Para que vean la calidad, miren. Vean el color, miren. Vean el color, miren. Vean el color, miren. Pero el plátano de aquí está bien maduro. ¿Ah? Alcata. Jajaja. Sí, ya van a estar bien maduros. Están bien sazones. Están ligeros de maduras. Están ligeros de maduras. Están ligeros van a maduras. Sí, está bien. Pues sí, ¿me se anima? Mire, le compro uno, pero si me hace un atol ahorita. Vaya, Rene, andamos con tiempo y con ganas de atol. Ahí la Roxana lo va a hacer. Usted dígale que sí, la Roxana. Que lo haga. Que me lo haga muy bien. Sí, que lo haga Rene. El plátano. ¿Eso lo quiere? El comprando. ¿De qué lo quiere? Té. Jajaja. Jajaja. Ah, pues no. Rico queda. Ajá. Con dulce o con azúcar. Con azúcar. Y leche. Como polea. Dije que queda. Polea, amigo. Jajaja. Sí, como polea. Poleada, diga. Poleada. Poleada. En gana de poleada, de veras, va. Sí, se puede. Ah, pues nos va a dar la receta. No, mejor de probar cuando haga. Titi. Ah, pues no se diga. Tiene bajo el potasio. Ajá. Ah, pues tienes que comer bastante guineo. Plátano. Este, plátano. Este, ¿cómo se llama? La papaya. Así le dijeron a Miguel. Ajá. La papaya. Y mire, y ahí donde mis suegras que están, pero... Ay, no, eh. No, eh. Yo antier le pedí unas y me las mandó para. Ajá. Porque para... Le dijeron a que me hiciera licuado de papaya y que me diera mis plátanos sancochados. Ajá. Y sopa de... Que me sancocharan las papas. Ajá. Eso es bueno para el potasio. Ah, pues ahí está el remedio. Así que ahí está. Pues ahí nos dice si se anima a comprarnos ahí un... Si que es un dólar. Pues, este, hemos venido, venimos, salimos como a las 3. De la tarde. De la casa. Ellos van a ser a las 6. Y apenas... No es mentira. Y apenas... No es mentira. Nomás hemos vendido... Te ve, 2 dólares. Más... Se harían 11 con los 8 que le vamos a vender ahorita. Ja, 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 ja. Ya le sumó. Ya serían 100 de los 8. Mapa. Y la carga ya... Y no sé, ahí la Roxana si se anima a agarrar plátano. Ya le sale ahí, pues. Póngaselo barato, René. Ajá. Póngaselo barato, ahí le... Póngaselo barato, ahí le... Póngaselo barato. Póngaselo barato. Dame dos cosas ya. Pero ahorita... Saúl... Saúl... Saúl no le hable ya. Rápido estaba animando. Ja, 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 ja. A ratito ya tenía una... En la olla, friéndolo. ¿No? Puedes decirles de que, pues. Como han podido ver en el transcurso de los videos, nos ha ido un poco bien en la venta. Baby. Ah. Un pollo, la botón, mi amor. Sí, baby. Nos ha ido un poco bien ahí en la venta. Y ahorita, pues, ya creo que esta bocaladita, creo que ruleteada, como dijo mi pai, aquí la terminamos. Así ruleteada. Ruleteada, ajá. Y, pues, te decirle a mi mamá que, pues, si se decida ahí, pues, cuánto nos va a agarrar. Sí, una dos horas, una dos horas. Le voy a agregar un dólar y con una taza de café incluida. ¿Él le va a dar la taza? ¿Café? Sí. Ah, no. Ah, no, pero entonces no venga incluida. No tiene que decirle así. Ajá. ¿Cómo? Le voy a dar a dólar, dígale? Y... Y este... No, a cambio tampoco. No. Quiero ver... Una taza de café y un dólar. O sea, que ella le deba. Ajá. Pero él le incluye el café, dígale. Ajá. O sea, que él le incluye. Bueno, eso a dos no es cómales y una taza de café le... Le coge nueve dólares. Ajá. Sí, bueno, el café, el que... Allí es donde uno... El plato no lo vende barato, pero el café lo puede vender caro. Ajá. 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 Vale, mamá. Mamá, digo, el vendedor. Pues sí, mamá. Pues sí, mamá, le... Ani, mejor vez. Muéstrele otro, René. Tal vez ya habiendo más guinello. Después vamos a tratar el precio allí de los... El madurito, ve. El madurito, ve. Si está diciendo que regalamos los tres, ya me lo está vendiendo. Míreme, míreme. Míreme. Esos ya están, que ya es para mañana. Jajajaja. Míreme, mamá. Míreme. Esos ya están de que... Es que ese es maduro al dedo. Este me escapó a mí allá abajo. Si yo me comí dos, ya. Míreme. La ganancia era. En el camino. En el camino lo han dado comiendo. Bueno, para vender. Pues sí, mamá. Para venderle a Anima. No, quizás... ¿Quién se anima, dijo? Ay, yo. Está despistado, güey. Ahorita está despistado. Está despistado. Está despistado. ¿Y el tema? Está muerto. Fíjense lo bien, hombre. Mire, mire. Es que a mi mami no le crea. Le estamos dando del más grande. Pregúntame cuándo van a volver a pagar. Y entonces se los paga. Ah, sí. Es que da mofiado. Da mofiado. Da mofiado. Dólares. Ese es criollo. Ese es criollo. Este es criollo. Es indio. Vienes lindito. Nos acabas de traer también. Que es pariente del plátano. ¿Cuánto? Sí. 8 minutos. Mira. Déjame 3 dólares. Sí. ¿Crees que está bueno, Roxa? ¿Crees que está bueno? ¿Cómo es la mamá? Está bueno. Está bueno. Ah, sí, hombre, está bueno. La Marilu los compró 3 dólares. Ah. Y quería que le dejáramos. Quería que le dejáramos una bocalada, pero ella lo iba a poner a madurar y... Y este... Para venderlos. Y después los iba a... Ah, sí. Hicimos. Le dejamos una bocalada. Ya cuando ella lo venda, miren. No, pero mi mami, fíjate. Mi mami, fíjate. Mi mami, fíjate. Mi mami, está bien difícil y no quiere comprar. No quiere comprar. No, mi mami, decirle que este es un regalo que le envía un amigo muy especial ahí a usted. Y este... Estos plátanos son una cosecha pero súper excelente. Ya en los próximos videos, pues ahí más adelantito, van a ver de dónde los fuimos a traer. Y pues comentarles de que yo ya los probé y la verdad nunca había probado plátanos tan buenos como estos. Porque desde la cosecha vienen, pero bien cosechados, bien cuidados y no se les compara a cualquier otro platanito así. En dulce. Ajá, en la calidad. Así de que este es un regalo para usted, mamá, de parte del gato de California. Bueno, muchísimas gracias y decirle pues que me llegaron en buen momento porque... Sí, según lo que nos estaba contando. Le llegó la medicina. Ajá, me los han recetado. Y este, pues, agradecerle mucho y que Dios me le bendiga y se multiplique, ¿verdad? Porque, pues, quiero decirle que lo que hacen con nosotros, el Señor se los multiplica al ciento por uno. Ah, va. Ajá. Y para allí decirle que, pues, me va a servir de bastante. Ajá, porque hace como dos días. Ajá, le llegué cerquita a un gran perro, pero me dijo que me viniera de regreso. No. Ya comí plata. Ya comí plata. Ajá, pero sabía que estaba en oficina. Que venía la bendición. Ajá, ajá, ajá. Así que, pues, mamá, esperamos que lo disfrute de la mejor manera. Y, pues, esto, como le digo, pronto le van a madurar porque, de hecho, ya están madurando. Y, este, gracias a los amigos suscriptores por habernos acompañado en el transcurso de nuestros videos. Le agradecemos mucho. Y, pues, muchas gracias al Gato de California por tomar en cuenta a mi mamá, a mi papá, para traerles este regalo ahí, de plátanos y decirles de queso. Están perros súper buenos y, y, este, bien aseaditos, que es algo, algo muy importante también. Exacto. Esto lo cosechan, lo cosechan, este, o sea, un cuido, pero chulada que llevan. No, no se encargan solo en que ir a... Chiquitillo. Pero que ya cuando la mata parió, ya que se asurnó y lo cortaron. No, esto es cuando ella la mata pare, así le llamamos nosotros. Ya le ponen una bolsa especial que no le deja que le llegue mosca. Ya. No vienen así. Que la abeja los pica. Ajá, para correr. Bien cuidadito. Pues, es que vienen así, bien chuladas. Así que, vamos a ver este video. A ver este video. A ver este video. A ver este video. Vaya, vaya. Bueno. Ups, dijera mi mamá. Así que, despedimos este video. Sí, bendiciones ahí para todos. Nos vemos al próximo. Besos y abrazos. Y nos vemos.